Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito Hoy Mano a mano, uno contra uno ¿Quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares? Esta está bien fuerte hoy, necesito que todo el mundo vote Para tomar una buena decisión, ¿Quién pasa la próxima ronda? Y ya yo estoy listo, este juego es el favorito de Puerto Rico Lo juegan en la palvería, lo juegan en las canchas, lo juegan en los teatros Me tiene loco todo el mundo comprando neveras, jugando en la casa Nosotros estamos listos para la carrera de neveritas, Jadie Se acabó la espera, llegó el momento de la carrera de neveritas Mira, tengo por ahí el primer participante, Pepe, Efraín está por ahí Efraín, ¿cómo está? Todo bien ¿Usted viene de qué pueblo, Efraín? De Tua Baja De Tua Baja ¿Ha montado caballo alguna vez, Efraín? Nunca Tranquilo, móntese ahí en la neverita ¿Y cómo se llama su nevera? Cabito ¿Cabito? Cabito Sí Ok, muy bien, móntese en cabito Móntese en cabito, dale Ok Segundo Que Jan Que Jan quería competir en la neverita Le damos la oportunidad a Jan Que estuvo con nosotros ahorita Jan, ¿cómo se llama tu neverita? Peluche Ahí está Móntate en peluche, Jan Móntate en peluche ahí Próximo participante Cristian, ¿cómo está? Muy bien Cristian, ¿cómo se llama su neverita? Naomi Está bien Siéntate Naomi Que no te voy a preguntar Dale Ok Ok Y entonces Tengo por ahí a Javier Sí Javier, ¿de dónde viene? ¿Cómo? ¿De dónde viene? De Guaynabo De Guaynabo Mire, ¿cómo se llama su nevera? Yani Yani Está bien, móntese en Yani Usted también Ok Señoras y señores Y ahora En exclusiva Señoras y señores Hemos firmado un contrato con él Por 10 años Señoras y señores El más El más que factura Aquí en Puerto Rico Gana más Gana más que el productor Gana más que el animador Pero había que tenerlo aquí Queremos los mejores Señoras y señores Moncho Núñez Directamente del hipódromo Camarero Moncho Buenas noches Buenas noches Tú tienes mucha razón En las barberías Corren neverita Aunque usted no lo crea Saludos a los muchachos de Cataño Bueno, están cuadrando Están cuadrando Se van 200 dólares A la una A las dos A las tres ¡Nos fuimos! ¡Uy! En esos primeros metros Yani a la parte de afuera Cataño Por todo se cae Cabito Se recupera Y hay que buscar la delantera En los primeros 150 Cuenta Yani Domina por medio cuerpo Naomi Se va acercando Y por dentro Cabito Se están emparejando Cabito ahora está dominando Despega medio Vuelve a la carga A la parte de afuera Yani El final va a ser de impacto Yani Domina por medio cuerpo Cabito no se quiere quitar Yani se mantiene Despega un cuerpo Yani Sigue brincando Llegó Ha ganado Yani Y este caballero Se va a ganar 200 dólares ¡Wow! Mi amigo Felicidades Javier con Yani Felicidades Llévate los 200 dólares No puede hablar Está asfixiado Está asfixiado Está asfixiado Bueno Javier con Yani Tuvo problemas serios Pero llegó Llegó primero Felicidades papá Gracias por estar con nosotros Y ahí yo estoy listo Aquí nos vamos por el carro Cero millas Llegó el momento De seguir jugando Por ese juego espectacular Gracias a Campo Olor Celebrando 25 años Óyeme Se va Se va Se va en agosto Ahora el carro Esto se acabó también Gracias a Campo Olor Y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Tradicional Sabor a carne Pizza set Y marinara Encuéntrala en tu supermercado favorito Campo Olor Celebrando 25 años Campo Olor Nada se compara Con su sabor a campo Y la familia Ángel Buenas noches Buenas noches Usted empezó anoche Y le fue muy bien Sí Qué bueno que está con nosotros Ángel ¿Con quién anda hoy? Ando con mi papá y mamá Y ahora hoy vino Hermano Gemelo ¿Tu hermano Gemelo? Sí ¿Dónde está el hermano Gemelo? Déjame ver Allá Déjame ver el hermano Gemelo Quique Levántate un momentito Para verlo Ah Tiene el hermano Gemelo Que está aquí con nosotros Y mamá Ahí está mamá Bienvenida Y papá Mamá, papá Y su hermano Gemelo Wow Miren mi amigo ¿Preparado? Sí Le fue muy bien Le fue muy bien ayer Perdón El lunes Le fue muy bien el lunes Hoy Buena suerte ¿Está bien? Muchas gracias Muy bien Ángel Primera pregunta Jueguen con mi amigo Se va Se va El carro Cero millas Primera pregunta Silencio total En el público ¿Cuál es la ciudad más poblada De los Estados Unidos? A New York B Las Vegas A New York A New York Y eso es Correcto La capital del mundo New York Próxima Chacho ahí vive gente Como el diantra Por todos lados Por todos lados Y de todas las nacionalidades De todo el mundo ¿Tú viviste allá Sudeli? De verdad Cuando pequeñita Vamos para la próxima ¿En qué mes se celebra El nacimiento Del niñito Jesús? A Diciembre B Enero A Diciembre Y eso es Correcto Diciembre Próxima ¿En qué parte del cuerpo Salen los Orzuelos? A Ojos B Pies A Los ojos Y eso es Correcto Ojos Y lo que molestan Ok Próximo ¿De qué color Es el pantalón Que se usa habitualmente Que usa habitualmente Mickey Mouse A Azul B Rojo B Rojo B rojo Y eso es Correcto Rojo Próxima pregunta ¿Qué es una Cigarra? A Un insecto B Un tabaco A Un insecto A Un insecto Es correcto Una cigarra El novio Cigarro Mira Ángel Te veo Mañana Sigue estudiando Papi Suerte Vengo ya Vengo rápido Este Puerto Rico Gana Vengo ya Que estamos en vivo 7.50 Vamos arriba Quiere saber Quien gana El Open Talent Show Quédate ahí Para que lo vea Si usted votó Quédese ahí Vengo rápido Vengo ya Mi primer carro Es presentado Por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico ¿Vengo ya Gracias.